Estas figuras aquí, ahí están los águilas también queriendo cazar a los animalitos Acá en este, miren, hasta abajo del árbol, donde empieza el árbol, después te lo cita Uno, dos, tres Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Cabal Vlogs En esta ocasión amigos, nos hemos traído a un lugar bastante bonito que se pone hoy para esta Navidad Que se llama Ascine Boy Park, aquí el zoológico de Winnipeg, Manitoba El cual está alumbrado con este tipo de luces, como ustedes pueden ver Tienen una variedad de luces en este parque que las iluminan, los árboles, todo Estamos seguros de que les va a gustar este video amigos, así que comencemos Aquí como pueden ver amigos, a este lugar he visitado por bastante gente, especialmente en la noche Pues en la noche es cuando se puede apreciar bastante bien lo que es a todos los árboles iluminados que tienen aquí Este es el zoológico nacional de aquí de Winnipeg, Manitoba, en Canadá El cual pues esta área, todos los años la iluminan de esta forma para que la gente, el público pueda venir A presenciar las decoraciones navideñas que ellos hacen aquí para estas fechas El cual amigos les queremos dar un saludo a todos En especial en estas épocas navideñas amigos Y ahí nos van a disculpar pues que en este teníamos días de que no subíamos videos Pues hemos estado un poco alejados de lo que es las redes sociales Pues teníamos que hacer unas cosas personales y aparte de eso pues nos enfermamos Por unos días estuvimos un poco enfermos pero ya estamos de regreso amigos Y estamos seguros de que les vamos a llevar un buen contenido para que todos disfruten Lo que se vive aquí en Winnipeg, Manitoba, Canadá Y pues aquí la gente se viene a entretener para navidad Vienen a caminar, ahorita no estamos helados Anoche nevó Nevó como unos 8 centímetros de nieve El cual no fue mucho pero se ha mantenido por el día de hoy Pero tenemos una temperatura bastante agradable Pues está a menos 4 grados, no es mucho Lo que se siente es simplemente estar bien abrigados Para que no se sienta mucho lo helado Pero miren que bonito, que precioso sería esto amigos Miren este otro árbol, que precioso está Miren estos estilos de decoraciones que han puesto aquí Son unos lobos Aquí este parque es un parque inmenso Que se llama Cineboy Park, aquí en la ciudad de Winnipeg Y pues aquí es bien famoso y bien conocido porque hay muchos venados Miren este árbol, que bonito se mira El cual está muy bien decorado, incluso hasta el piso Aquí pueden ver encima de la nieve han puesto estas luces Muy bonito, es algo bien bonito que han enseñado aquí Miren que precioso se mira esto Miren, ahí están estas personas Calentándose ahí las manos un poquito para darse al frío Pero miren que bonito se ve esto Miren aquí Cómo se ve esto Se mira bien bonito Y si se fijan la nieve resalta con las luces Da un mejor tono de color Incluso en el piso se ve hasta azulito Como que así fuera Miren, qué bonito Cheers Saludos Miren qué bonito se ve esto, precioso así azul Acá en este, miren, hasta abajo de los árboles Donde empieza el árbol, ha puesto lucita Se mira muy atractivo, está muy bonito Miren cómo se ve iluminadito Son solo las luces que tienen los árboles Tiene bastante creatividad aquí la gente para decorar Y esto requiere mucho tiempo Horas de trabajo para poder lograr este Todo esto que tienen aquí Porque es bastante y es grande Es bastante Como pueden ver Y miren, aquí ya hay más gente Miren aquí este otro lugar Qué bonito, allá va un oso La figura de un oso como que así fuera corriendo Bastante bonito esto La creatividad que tiene aquí la gente Para conocer esto Y pues no se han visto muchos animales No sé si por estas fechas los Cuando viene mucha gente los sacan a algún lado Porque no Sí, todos estos son lugares donde están animales En el día Porque aquí el zoológico Los 365 días del año está abierto Estamos aquí, aquí en nieve El zoológico siempre está abierto Se ve bonito todo esto El resplandor de la nieve La gente aquí caminando Porque aquí lo hacen uno caminando Por todo adentro Por alrededor del zoológico Aquí pues Se camina bastante Miren Bastante gente viene Miren este árbol Qué bonito el color que tiene Bien bonito Se mira esto Miren qué bonito se ve esto Como en forma de cascada Bien bonito Bien bonito Miren Qué preciosidad esto Cómo Puesto todas estas luces En los árboles Que son todas estas Miren Colores bonitos Que saca los tonos que tienen Miren aquí como pueden ver Estas figuras aquí Y ahí están los águilas También queriendo cazar A los animalitos Que están ahí abajo En la isla Lo que han hecho Con las figuras De De las luces aquí Bien bonito Como les decíamos Aquí vienen Con sus hijos Los papás A distraerlos un rato Que vengan a jugar Ahí están los niños jugando En la nieve Está bastante Bonito Está largo Este recorrido Llevamos Un buen rato Aquí caminando Nos sirve De un buen ejercicio El cual Estamos haciendo Acá Pero La estamos haciendo Junto a ustedes Para que Conozcamos Lo que es aquí Una navidad En Winnipeg De Manitoba Y las decoraciones Que hacen aquí Las tradiciones Que tienen ellos acá Miren que bonito Se ve Está bastante Creativo Todo esto Vamos a entrar Aquí por este Túnel Que hay aquí De luces Acá le vamos A bajar el volumen Pues hay música Ahí van a disculpar Se mira bastante Precioso Como han decorado Aquí este Espacio Miren como se ve Y el color Hace ver Bien bonito Todo esto Miren Voy a resaltar Más El color Que sí Miren Voy a parar Un ratito Para que lo puedan Que lo podamos Apreciar bien Esto Miren Como que Es en forma Del océano Están los pescaditos Las focas El oso polar Que hace infinidad De pescaditos Bien bonito Bien bonito Miren que bonito Se ve esto Ojalá lo puedan ver Miren Que bonito Todos estos Son pinos Y le da un tono Bien bonito A lo que es la nieve Aquí vamos a entrar En este momento Amigos Al laberinto De luces Miren que bonito Se mira Diversidad De luces Y colores Aquí ve el laberinto Hay que seguir aquí A las personas Para que no Nos vayamos A perder Miren que bonito Bien bonito Bien bonito Se ve esto Este es el laberinto De luces Que han hecho acá Vamos Vamos a pasar por acá Miren que bonito Todo iluminado Todo iluminado Bien precioso Buena idea Esto del laberinto Se ve Bastante creativo Miren Que bonito Se ve Vamos a seguir por acá Bueno amigos Así como llegamos Al final de este video Esperando que les haya gustado Aquí la visita Al show de luces Aquí que ponen Al zoológico De aquí de Winnipeg Manitoba Aquí en Canadá Estamos seguros De que les ha gustado Amigos Igual que a nosotros Este recorrido Y desde aquí Desde el zoológico De Winnipeg De Manitoba Les decimos Hasta la próxima Amigos Bendiciones a todos